Lugo se entrega a la fiesta a partir de este miércoles. El Progreso les ofrece una completa guía para disfrutar de unas patronales que arrancan con el pregón de Sonia Villapor y la actuación estelar de Carolina Durante, figura principal de una noche en la que habrá hasta seis actuaciones musicales en la ciudad. Lugo vivirá ocho días intensos de fiesta y se prevén altas ocupaciones hoteleras en las grandes jornadas festivas. En la ciudad también es noticia la celebración del décimo aniversario del secadero de jamones de Torre de Núñez. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, participó en el acto conmemorativo y destacó la apuesta de la Junta por consolidar al sector cárnico como una de las más fuertes de Galicia. La empresa lucense cada vez amplía más sus exportaciones. En la provincia, en tanto, es noticia todavía la decisión de Elba Beleiro de dejar la alcaldía de Vilalba. La ya es alcaldesa, asegura que se va después de dejar consolidado un equipo de gobierno sólido para la localidad. En tanto, en Amariña se mira con preocupación la decisión de Alcoa de parar una de sus plantas, ya que puede suponer otro golpe para la industria en la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!